Depresión, calaveras, suicidio, drogas, alcohol. Si no hubiera noche, no se verían las estrellas. Y después de la tempestad, viene la calma. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad, lo cantó Rafael. Si no hubiera crepúsculo, no habría amaneceres. Y si no hubiera nubes, tampoco llovería. Te llegaron las tinieblas. Espera la luz. ¡Gracias!